Miren, y protegida por la guardia, la policía, más de 20 gandolas están pasando, miren. Una, dos, tres, cuatro, todas para allá, no puede ser, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Ay, Dios mío! Todas para el cuarto, miren. Para Orope, todas para Colombia, miren. Ahorita vuelve viral este, este, este video, vas a ver. Bueno, agarrala, tú, Mario, no, sí, no, yo en la ocasión te mando la foto, Orope. Lo que no le grabé fue el video, ya, con eso.